de la ciudad antes indicada, una comisión de evaluación ha trabajado y ha emitido un informe que ha guiado por supuesto a este consejo que tiene permanentemente puestos sus ojos en la transparencia y la dignificación del proceso electoral que Honduras y su población se merece. Les agradecemos mucho su interés por darle seguimiento a este proceso histórico y agradecemos su paciencia. Una empresa ha resultado favorecida porque el proceso así lo indica, porque ha cumplido con los requisitos de ley, ha cumplido con los requisitos técnicos para poder brindar con esa seguridad una transmisión de resultados, un escrutinio general y una divulgación a la medida y la dignidad del pueblo hondureño. Como el proceso lo ha indicado el Consejo Nacional Electoral, en pleno, después de largas horas de debate y como dije antes, teniendo por supuesto siempre sus ojos en la dignificación de esto para Honduras, hemos tomado la decisión de, en apego al informe emitido por la Comisión de Evaluación y emitiendo otros criterios también ligados a la evaluación realizada de los múltiples legajos y expedientes y la documentación remitida, realizar la adjudicación. Los antecedentes son suficientes, se ha realizado una evaluación regulosa y ha resultado favorecido por haber cumplido con los requisitos de ley y por haberse dado todas las circunstancias para que nosotros mismos cumplamos con el artículo 278, realizando la adjudicación cuatro meses antes de las elecciones primarias e internas 2025, se ha elegido una empresa. La empresa que ha salido favorecida, como dije antes, por cumplir con sus requisitos y con los criterios objetivos de evaluación, es la empresa Smartmatic International Holding BB y nosotros nos complacemos en comunicarlo al pueblo hondureño en cumplimiento de la ley. Ahora en adelante nos ocuparemos por supuesto de todos los temas siguientes relacionados con la comunicación, la notificación, la negociación de los contratos y les reiteramos nuestro compromiso con la democracia del pueblo hondureño y la dignificación, la fortaleza que necesitamos para poder adelantar la vida de todos los hondureños hacia mejores derroteros. En el Consejo Nacional Electoral no visualizamos nunca en ningún momento unas elecciones primarias o internas sin TREP, sin biometría o sin auditoría. Así que pronto tendrán noticias de estos y otros procesos. La auditoría, la transmisión de resultados electorales, el escrutinio general y la biometría serán garantes de que el pueblo hondureño vea reflejado fielmente la voluntad de las urnas posteriormente en sus autoridades. Y de esto tenemos un compromiso pleno, permanente y contundente mediante esta decisión que por unanimidad de votos ha sido adoptada con base en la ley y con base en los criterios de evaluación que se fijaron previamente para este proceso. Les agradecemos mucho y les invitamos a permanecer informados. Pronto tendremos mejores y más amplias noticias cuando hayamos circunstanciado todo lo necesario para poder realizar la contratación específica que también tendrá todo el largo trabajo y empeño de este Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias y muy buenas noches.